Muy buenos días Mireya, Andrés y televidentes. Hoy hablamos con Héctor Pulido, técnico en montaje de antenas para el funcionamiento de la radio y televisión. Gracias a su labor, medios de comunicación de todo el país, comunitarios y comerciales, hoy emiten su señal con calidad y suficiencia. Durante 40 años Héctor Pulido, oriundo de la ciudad de Neiva, llegó a Bogotá para dar inicio a su vida profesional. Desde entonces se dedicó a las comunicaciones y el mantenimiento de las antenas de radio y televisión. Seguimos la carrera de producción de radio y televisión, pero claro, no contentos con eso, uno siempre busca más. Y pues logré conectarme con una sociedad de ingenieros electrónicos, ellos laboraban para el grupo Santo Domingo y el grupo Bardila Lule. En el montaje de torres y antenas para radio y televisión. Aunque el tiempo corre y la edad cobra factura, hoy Héctor continúa ejerciendo su profesión, apoyando emisoras comunitarias de la sabana de Bogotá. Nervio de acero. Bueno, empezar porque, bueno, se adquieren algunos conocimientos en cuanto a manejar la parte eléctrica y electrónica, pero unido a eso, uno de los primeros exámenes cuando uno ingresa al mundo de la instalación de torres, manejar altura, y esa parte requiere de mucha peripsia, ¿no? Practicar mucho porque, pues si bien es cierto que uno maneja algunas pólizas, pero al fin y al cabo todos cuidamos la integridad, ¿no? En su carrera profesional se ha encontrado con todo tipo de antenas y espacios de trabajo. Algunas llegan a los 60 metros de altura. Se usan esas torres muy altas para el sistema de amplitud modulada, y claro, ahí ya la altura cuenta mucho, definitivamente. Si los nervios a uno no le sirven, pues ni para qué decirlo. Entonces, atrás de eso, pues hay una práctica adquirida. Todos escuchamos radio y vemos televisión, pero no conocemos el duro trabajo de técnicos como Héctor Pulido, para que los medios de comunicación puedan emitir su señal sin ningún problema. Así como Héctor, son muchas las personas que se dedican a este oficio de valientes desafiando las alturas. Hoy los jóvenes reciben este legado para así permitir que la radio y la televisión sigan llevando su señal a los hogares colombianos. Ustedes no se desconecten, nosotros continuamos en Capital en Línea.